Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Estos son los dos sectores que nosotros pensamos que más van a mejorar en los próximos meses, para el año 2024. Los RealWood Asset, que tokenizan activos del mundo real. Aquí tenéis el link. Quizás Childlink para nosotros es el principal. Pero luego aquí tenemos Avalanche, tenemos Maker también, Synthetic. Iremos viendo algunos de los que nos parezcan más interesantes, sobre todo aquellos que tengan más potencial de revalorización. Ahora mismo la capitalización en total son 23.400 millones. Hay algunos que son tokenizaciones de activos del mundo real y otros que son herramientas para tokenizar estos activos. Hay bastantes. Entonces, bueno, digamos que los primeros ya están posicionados. Tenemos Chainlink, tenemos Avalanche, tenemos ICP, Maker, Synthetic. Ya estos cinco, ya por encima de los mil millones. Una barbaridad. Y luego ya, pues bueno, la primera página de CoinMarketCap. Y luego, pues bueno, iremos viendo algunos. Nos fijaremos sobre todo en aquellos que tienen más posibilidades de revalorización. que los tokens ya están prácticamente en mercado, más allá del 50%. Bueno, que digamos que han hecho cosas. Fijaos. Y luego no nos fijaremos en este tipo de tokens, porque aquí, por ejemplo, que tiene prácticamente el 10%, pues claro, con un poquito sube un 100%. Y luego para hundirse en el, digamos, en la bajada del mercado bajista. Entonces, bueno, estos son los primeros que nos vamos a fijar. Los Real World Asset. Nuestros activos. De aquí vamos a sacar joyas, muchas joyas. De tokens. Y los siguientes son los DeFi, que capitalizan 5.600 millones. Que solo hay uno, que está por encima de los mil millones. que es Render. Luego tenemos Fetch.ai, Singularity, Ocean Protocol, Echelon, ¿vale? Y estos son el segundo sector. La inteligencia artificial generativa, ¿vale? De inteligencia artificial en general, pero sobre todo nos vamos a fijar en esta. Y lo mismo, el mismo modelo. Aquellos que tengan prácticamente todo ya en mercado. Por ejemplo, aquí tenemos el 70%. Aquí tenemos el 62%. Aquí tenemos el 83%. Aquí tenemos el 87%. Quiere decir, tenemos un 64%. Bueno, pues que tengan por encima del 50% y a ser posible todo, ¿vale? Aquí tenemos un 95%, ¿vale? Aquí esto capitaliza como el 20% de lo anterior o 23% de lo anterior. Pero bueno, lo que queremos es que hagan cosas, ¿vale? Y hagan cosas. Entonces, bueno, nos fijaremos en este otro sector. Tanto, por un lado, la inteligencia artificial generativa como los real world assets. Estos van a ser nuestros sectores para el año 2024. Iremos viendo proyectos uno por uno que nos parezcan interesantes. Pues sí, casi siempre aplicando la parte de análisis técnico-capitalización. Y nada, estos son nuestros activos para el 2024. No dejamos fuera ni Ethereum ni Bitcoin. Pero bueno, hay que abrirse a otros sectores que son los que lo van a petar. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato de imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.